1, 2, 3... Todos se divierten en estos momentos. Aquí están los machos, los de la sequía alta. Que rompen calzones y no pagan nada. Así es de Arequipa, heroica y hermosa. De blanco silla y de buenas mozas. De blanco silla y de buenas mozas. Pares de Quequeña, donde yo crecí. Pares de Quequeña, donde yo crecí. Semblando esperanzas, yo te conocí. Pares de Quequeña, te damos las gracias. Pares de Quequeña, te damos las gracias. Pueden recibirnos en esta su casa. 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 Mira como baila. Mira como goza. Mira como baila. Mira como goza. Mira como mueve la papa chuñosa. Mira como mueve la papa chuñosa. Échame los bulbos y las serpentinas. Las ricas misturas y las ricas misturas y las adilinas. Abriñamei. Das7-Lonenres agree! Jaja! Lo de Capulín. Padre te ter bildnELI! No de Capulín. Esa la linda niña. Ahí va para mi. Esa linda niña. Esa espera mi. Eseguro es abluya. Trámmero en febrero. Lo de Carlos V皆 Wrotear Loscampos. egg' el vento, Oh frile. cantarían los campos y con alegría cantar los chihuancos. Y con alegría cantar los chihuancos. Al son de las cuerdas, al son de las flautas. Al son de las cuerdas, al son de las flautas. Qué bonito canta con el aceite alta. Las nubes del cielo no quieren llover. Las nubes del cielo no quieren llover. Porque en Tatacuda eres un mujer. Porque en Tatacuda eres un mujer. A mi amiga Laura, de piernas bonitas. A mi amiga Laura, de piernas bonitas. Cada vez que mea, las mojas toditas. Aunque nos critiquen, poco nos importa. En los carnavales, todo se soporta. Alcaldesa Laura, le damos las gracias. Por el recibirnos, en esta es tu casa. Por el recibirnos, en esta es tu casa. Déjame llorar, déjame llorar. Que quizás llorando, por el sosegar. Que quizás llorando, por el sosegar. Yo soy de quequeña, un cholo muy macho. Yo soy de quequeña, un cholo muy macho. La rico y muy dulce, te mira un rajacho. La rico y muy dulce, te mira un rajacho. Cuídate, cuídate, cuida tu calzón. Se rompe la pinta, se mete el ratón. Se rompe la pinta, se mete el ratón. Escribí una carta, con mi lapicero. Para preguntarte, cómo está el agujero. Palomita blanca, piquito en marfil. Ya no nos veremos, hasta el mes de abril. Ya no nos veremos, hasta el mes de abril. Ya no nos veremos, hasta el mes de abril. Este es el remate, de los ejalteños. Este es el remate, de los ejalteños. ¡Argullosos dicen, de madriquipeños! 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 Dice para mí, alegres para otros, dice para mí Con mucho gustito, yo lavo los platos Con mucho gustito, yo lavo los platos Pero por la noche, dormimos calatos Pero por la noche, dormimos calatos Poquita de arriero, yo te ensartaré Poquita de arriero, yo te ensartaré A la medianoche, yo te ensartaré A la medianoche, yo te ensartaré Carnaval que hiciste, toma carnaval A los nueve meses, no vas a criar A los nueve meses, no vas a criar Estos payasitos, no quieren bailar Estos payasitos, no quieren bailar Hay un latigazo, por el carnaval Hay un latigazo, por el carnaval Carnaval cojudo, de pronto te vas Carnaval cojudo, de pronto te vas A la medianoche, por el carnaval Porque no te quedas, muchos días más Porque no te quedas, muchos días más Vámonos, vámonos, por este rincón Vámonos, vámonos, por este rincón A ver si cogemos, con las en calzón A ver si cogemos, con las en calzón Miren este COVID, ya se habrá creído Miren este COVID, que se habrá creído Joder carnavales, no le importaría Joder carnavales, no le importaría De aquí para arriba, no puedo pasar De aquí para arriba, no puedo pasar Con mi amiga Laura, yo quiero bailar Con mi amiga Laura, yo quiero bailar Le damos las gracias, a mi amiga Laura Le damos las gracias, para ir a recibirnos En esta su casa Por el recibirnos, en esta su casa A ver, vámonos, por este rincón Vámonos, vámonos, por este rincón A ver si cogemos, cholas sin calzón A ver si cogemos, cholas sin calzón Y que viva quequeña A bulla A bulla A bulla Joder carnavales ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.